Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Dictamen Online. Hoy que es viernes 18 de julio del 2014. Antes de iniciar, quiero evitarlo a que no se pierda aquí en nuestro sitio de internet el programa Dilo Online con nuestra compañera Maron Fils-Gazán. Y ahora sí, vamos con la información. Con 35 votos a favor y 9 en contra este viernes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en lo general el dictamen de la nueva ley de pensiones del Estado. El diputado local panista Julian Ramentería del Puerto mencionó que la nueva ley del Instituto de Pensiones del Estado será un duro golpe a los bolsillos de los más de 24 mil trabajadores al servicio del Estado y señaló que la votación de la propuesta fue impuesta sorpresivamente en la agenda legislativa, siendo una clara falta de respeto a los reglamentos internos del Poder Legislativo para los que hay tiempos y formas. El titular de Capitanía de Puerto Enrique Casarrubias informó de cinco hombres y ocho mujeres de nacionalidad cubana que fueron localizados a la deriva a 125 millas náuticas al este de Cozumel por el buque de bandera de Gibraltar, el cual tras atracar en Veracruz los entregó a las autoridades. De la situación mantiene conocimiento al consulado de Cuba con sede en el puerto de Veracruz, al igual que del traslado que se hace de los balseros a la estación del Instituto Nacional de Migración con sede en el municipio de Acayuca. En un estudio realizado durante el 2013 por el ahora Instituto Nacional Electoral, el 75% de los mexicanos no se sienten representados por sus gobernantes en turno. Informó en rueda de prensa el consejero general del INE en Veracruz, Roberto Ruiz Saldaña. ¿Cuánto es la calidad de la ciudadanía y esto significa cuántos los ciudadanos están participando y conocen y defienden sus derechos y se involucran en los asuntos públicos? ¿Qué resultado arrojó este estudio? Bueno, los resultados son muy amplios, yo estoy invitando a que se puedan conocer todo el documento en la página de internet del INE. Estos resultados son de diverso tipo, por ejemplo, estado de derecho, cuánto se tiene aprecio sobre la ley. Y Ruiz Saldaña no descartó recomendar al Congreso del Estado, a la Cámara de Diputados, iniciar un juicio político en contra del gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, por haber violentado la ley electoral. Y en otras noticias por la falta de recursos económicos y las cuestiones climatológicas, se registra un desplome histórico de cerca de un millón de toneladas en la zafra azucarera de México, dijo el director de la Asociación de Técnicos Azucareros de México, Manuel Enrique Spoy. Aseguró que en la siguiente molienda, más ingenios podrían cerrar sus puertas a no contar con el abasto suficiente de caña. La presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado de Veracruz, Norma Alicia Riego Azuara, afirmó que por deficiencias dentro de los sistemas de salud se culpa a los enfermeros o médicos de negligencia médica, cuando existen carencias en algunos nosocomios. Dijo que en muchas ocasiones se acusa a ellos de malos tratos, pero en realidad es por las deficiencias que presenta el servicio de salud, ya sean hospitales o centros de salud. El presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro Montalvo, confió que la reforma energética no contemple la expropiación ni el despojo de tierras a campesinos. Dijo que se realizó una rectificación y ahora se estableció la figura del préstamo o renta de tierras. Detalló que la reforma de campo es muy importante para el país, también la producción de alimentos, pero también mejorar las condiciones de vida de las personas que viven del campo. Debido al aumento de solicitudes de familias por incorporarse a los beneficios que otorga el Banco de Alimentos de Veracruz y a la disminución de las donaciones de alimento, el organismo ha tenido que buscar diversas maneras de recaudar fondos para la adquisición de alimentos básicos, así como para las instalaciones de los talleres de capacitación que se ofrecen. A pesar de la crisis económica que se registra en el país, vendedores de artesanías del malecón esperan que durante esta temporada vacacional de verano se registren buenas ventas, dependiendo de las condiciones climatológicas y del bolsillo de los vacacionistas. Lo anterior señaló Juan Agustín Mata Espinosa, secretario general de la Asociación de Artesanos del Puerto de Veracruz, quien comentó que en periodos largos de temporada vacacional aumentan las ventas hasta en un 50%. Y en información nacional, Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, indicó la mañana de hoy viernes que en las próximas horas Rosa Verduzco podría abandonar el hospital donde fue internada en Zamora, Michoacán, tras su detención por presunto maltrato infantil en la casa hogar La Gran Familia. El Partido de la Revolución Democrática en el Senado desplegó en sus oficinas una manta en contra de la reforma energética que alude al PRI, emulando al microrelato el dinosaurio de Augusto Monterroso. El texto de la manta fue y cuando México despertó, junto a la imagen de un dinosaurio con un saco que dice Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que encabeza Carlos Romero de Champs, y el titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, firmaron la noche de ayer jueves un nuevo contrato colectivo de trabajo, informó el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa. Esa fue la razón, explicó el legislador, por la cual Romero de Champs no votó el primer dictamen que expide la ley de hidrocarburos de las leyes secundarias de la reforma energética. Y ahora vamos con información internacional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó hoy que el mundo tiene derecho a saber quién es el autor de la salvajada que supone el derribo por un misil de un avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, y en el que han perdido la vida los 298 personas que viajaban a bordo. Tras participar en el Consejo de Ministros del Liberativo, que ha presidido hoy el rey Felipe VI, Rajoy expresó la solidaridad y las condolencias del pueblo español a las familias de las víctimas, y en especial a los gobiernos de los Países Bajos y de Malasia. Amnistía Internacional destacó hoy que la incursión terrestre de Israel en Gaza, que comenzó anoche, acentúa la necesidad de medidas internacionales urgentes para proteger a los civiles de Gaza e Israel de nuevos crímenes de guerra por ambas partes. La Organización Pro Derechos Humanos recuerda en la citada nota que unos 240 palestinos han perdido la vida antes de que comenzara la operación militar sobre el terreno, y que de ellos al menos 171 son civiles, incluyendo 48 niñas y 31 mujeres ayer jueves, según los datos de la ONU. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi se mostró hoy emocionado por su absolución en el llamado caso Rubí y alabó la labor de los magistrados del Tribunal de Apelación de Milán por trabajar con admirable equilibrio y rigor. Berlusconi, que actualmente cumple pena de prestación de servicios sociales por una condena por fraude fiscal, fue absuelto en apelación cuatro años después de que comenzara el escándalo. Y en las finanzas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones avisará en día hábil y con un mes de anticipación al municipio u huella de cobertura donde se vaya a realizar el llamado apagón analógico. El instituto determinará la fecha y hora del apagón analógico que corresponda, la cual deberá darse en un día hábil considerando entre la fecha de su determinación y la realización de este para efectos de información al público, en plazo de cuando menos cuatro semanas, precisó la política para la transición a la televisión digital terrestre. Y en el deporte local, el veracruzano Alejandro Escudero Álvarez obtuvo el primer lugar en la prueba de 50 metros estilo mariposa en el Campeonato Nacional de Natación Curso Largo que se desarrolla en el Centro Acuático Leyes de Reforma de Boca del Río. El nadador veracruzano impuso además un nuevo récord al registrar 24 segundos con 91 centésimas para llevarse los máximos honores en una prueba que no es su especialidad. Y en el deporte internacional este viernes se cumplen 38 años de la hazaña de Nadia Comanesci, la niña que con tan solo 14 años de edad conquistó los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 al obtener el 10 perfecto en dicha disciplina, logro que nadie había obtenido. Aquel 18 de julio, la gimnasta rumana obtuvo la máxima calificación en todas las rutinas que realizó. Comanesci se retiró a los 22 años. Y en los espectáculos su comportamiento en las redes sociales delata su inteligencia y en este caso Paris Hilton es más brillante que la escritora J. Carrowing, de acuerdo a la revista Time. La publicación realizó un estudio sobre las 500 personas más seguidas en Twitter para determinar quién es inteligente y Leonardo DiCaprio encabeza la lista. Y mire usted, al cumplir la mayoría de edad, alrededor del 90% de los mexicanos ya han padecido la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, un padecimiento similar al herpes. La enfermedad es causada por el virus Einstein-Barr, que se transmite principalmente a través de la saliva y se mantiene latente a lo largo de la vida de quien lo ha padecido, explicó en un comunicado al profesor Arturo Eguiza Salomón de la Clínica de Infectología del Instituto Politécnico Nacional. Y ahora los dejamos con las imágenes de Irán Castillo, que se encuentra en Veracruz realizando la grabación de su sencillo Amanecer en versión bachata, el cual será incluido en su próximo material con el que regresa a la escena musical después de 14 años. El dictamen online la acompañó en el estudio del productor musical Fernando Figueroa, donde la también excelente bailarina comentó la emoción que le produce volver a los micrófonos para deleitar a todos sus fans. Me despido, pero recuerde que mañana lo esperamos aquí en el Dictamen Online. A mis amigos del Dictamen Online, les mando un beso y un abrazo. Soy Irán Castillo y espero que estén muy bien y nos veamos pronto por aquí.